Música Señoras y señores Para mi es un honor presentar al pequeño gigante De la movida tropical Señoras y señores Han pasado historias Décadas Décadas cantando canciones Con esta artista de lujo Fuga Si señor Una verdadera Se cayó una campera Un lujo en serio que nos damos Un lujo realmente que nos damos Señores Viene, llega el show En vivo de El pequeño gigante de la movida tropical Señoras y señores Comienza el show en vivo De Chachi Y los auténticos Andate, Gustavo Andate, Gustavo Desapa el zapán Apaga las luces Dejemos las velas encendidas Y afuera las heridas Porque sinto amor Me voy, voy, voy Porque sinto amor No sé vivir Porque sinto amor Me voy, voy a morir Dejemos las heridas Y afuera las heridas Y afuera las heridas Y entre tanta gente Y entre tanta gente estoy tan solo Tus por qué Tus por qué Los sabrás Los sabrás Que no me van a sentir Un dolor Un dolor Natural Natural Esa es la Paganza Tu vida Simplemente Mi vida Yo no quiero Que te vayas Simplemente No verte No me sientas Bien Simplemente Estoy complicado De batalla Evidente No verte No me sientas Bien Y las palmas A ver las palmas Del dolor Rosario Esto es una pieza Y me van a jugar A cantar Pidan canciones A mí los míos No me interrumpan Porque son remotivos Y un sobrelado Quizás te escucharán Y yo lo escucho a todos ustedes La, 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 la La, 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 la Pobongón, pobongón Sí, sí, sí La alegría que hay en mí La quiero yo compartir Pobongón, pobongón Sí, sí, sí La alegría que hay en mí La quiero yo compartir Siempre voy a compartir alegría Con toda mi gente Vida, vida, vida Pobongón, pobongón Sí, sí, sí La alegría que hay en mí La quiero yo compartir Y otra vez Pobongón, pobongón Pobongón, pobongón Sí, sí, sí La alegría que hay en mí La quiero yo compartir Para mí los toritos Y para la gente son azul Algunos piensan Esto de ser artista Es cosa sencilla Que parece Que vivimos en un mundo De pura fantasía No, 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 no No entiendes Que parece que tener talento Que tenga carrera Que trae el sentimiento Que por más que un estudie Se nace en un evento Yo no soy Abogado ni doctor Sé quererte de verdad Lo que traigo es mi lección Por eso pago mis prensas Sé el doctor, tengo mi luz Mi modelita va a te revisar A mí me quieren porque soy La, 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 la Te quisieron para cantar Y mandarte nada más Y me quieren porque soy El alma de la fiesta Para Lili Gómez Con mucho cariño Para Shasha Y atrás Shasha Y en serio Me dancha mi tiempo Es algo que te impulsiona bien Yo no me, no me extrañas Al día de ti de mi extrañarías Que yo te espero Y tú me largas Nada que te dé miedo, amor Siempre vas un poco más allá Y ya se te mueve Para Marín, mi mujer Para mi legrano Y no me da Yo me siento Y te retengo Tengo tu tiempo Yo soy cordial Y te me escurres Y te me diluyes Y te disuelves con facilidad Desde el espejo Yo te pregunto Y el tiempo no sé Lo que querrán Y Dios, sé que todo te dé mal Para Marín Eres sin Parámen Me ha besado Y me agañas Eres sin Parámen Y te deseo Mala, mala Sé que me engañas De todos modos Y no te puedo dejar Y te quiero Incluso un poco más Para Marín Porque me engañas Tengo que dejar Aármen A cenar, a cenar, a cenar Y te quiero incluso un poco más Bala Impresionante, señores Tremendo show de Chanchi Yo les voy a contar una cosa Ahora le voy a usar a Chanchi Chanchi, vení que vas a trabajar conmigo Por ser, él es el padrino de Radio Winner Y nuestro amigo Chanchi, escuchá esto, vas a ser el encargado Vas a ser el encargado De agarrar el número que va a ser el ganador o la ganadora de la moto Que estamos regalando esta noche por el décimo aniversario de Radio Winner Me van a matar Che, no se la agarren con Chanchi que no gane Todos con el número en la mano, por favor Tengo una sobrina acá, a ver si encuentro el número Esto va a ser, sí Un nenito que saque un número, a ver No, esto va a ser así, escuchá Vamos a tirar todo para arriba, todos los números para arriba Chanchi va a agarrar uno Y se lo va a entregar a Ricardo Sabela Y vamos a ver el número del ganador o ganadora de la moto Tirá despacito, Ricardo Vení para arriba, vení Vení Chanchi Un vuelo para arriba se va, es como que se van a revoltear mucho Por favor A ver Esto no va, eh Agarre, ahí está Pero tiene que agarrar uno, eh Ahí está, no va, no va, no va ese Señoras y señores, a la cuenta de tres Ganó el 1101 A la cuenta de tres Chanchi va a agarrar el número del ganador o la ganadora de la moto El ganador o ganadora se viene para acá para el escenario, ok A la una A las dos Y a las tres ¡Oh maestro! Agarre uno Chanchi Lo tenemos Ese es, dáselo a Ricardo Bueno, señores Aquí está el ganador o ganadora de la moto Richard querido ¿Quiere agarrar ese? Agarre ese, vamos Bueno, todo el mundo con su número en la mano Con su entrada en la mano Uno de ustedes se va a llevar una moto Vamos, eh ¿Vos te la llevás? Lo vi el número Decir el número Keller K2 Edición limitada 260 centímetros cúbicos ninja Hola, plata Richard, dale el número, Richard Para que lo veo Por favor, el número Decime el número 192 192 Acá está, eh 192 Si está presente el 192, por favor Ganador o ganadora Se viene para el escenario, eh Se viene para el escenario Guardalo ahí Me parece que no está Guardalo ahí Si no está, si no está Igual lo va a tener que reclamar en la radio Si no viene el 5 minutos 192 192 192 Bueno, que se venga para acá a traer el escenario Seguimos, eh Tenerlo ahí 192, eh Atrae el escenario Para Atrae el escenario, 192 Señores, seguimos Gracias por estar Chanchi con nosotros Hay más música en vivo Sigue para vos Chanchi Y los auténticos Dale Y ahora sí Compartimos estos clásicos Y un arriba, 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 arriba Consario Y Vicente Ajá Si tú no me quieres querer Igualito es Si tú no me quieres amar Igualito es Si tú no me quieres mirar Igualito es Si tú no me quieres besar Igualito es Buscaré otro querer Y me amarás mucho más que tú Y me amarás mucho más que tú Tú, 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 tú Tú, tú, tú Si tú no me quieres querer Si tú no me quieres amar Si tú no me quieres amar Si tú no me quieres amar Yo buscaré Un juguere Ay, 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 ay A mí me llama Leonardo Grande Que soy un vago y algo borracho Dicen que soy un sinvergüenza Que vivo de las mujeres Y vendo yo sus placeres Dicen que soy un chocorrito total A mí me llaman Leonardo Grande Sin vago y algo borracho Dicen que soy un sinvergüenza Que vivo de las mujeres Y vendo yo sus placeres Dicen que soy un chocorrito total Respirio, man No importa lo que me digan Soy un negro cubriero Yo vivo de mi laburo Con mi dinero Hago lo que quiero No importa lo que me digan Soy un negro cubriero Yo vivo de mi laburo Con mi dinero Hago lo que quiero No importa lo que me digan Soy un negro cubriero Yo vivo de mi laburo Con mi dinero Yo vivo de mi laburo Yo vivo de mi laburo Y yo vivo de mi laburo Dicen que soy un chocorrito total Y yo vivo de mi laburo 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 Yo vivo de mi laburo Todo eso es como un trato en todo lo que me digan Yo vivo de mi laburo Yo vivo de mi laburo Yo vivo de mi laburo Lo que quiero Si tu mujer sepa Si tu mujer sepa No importa que se valla Te consigues otra Que tenga más talla La corte la cillera Y barra con la escoba Y que triste será Cuando te encuentres sola Tú con un nuevo amor Disfrutarás muy bien Porque hay un dicho que dice Escoba nueva vale bien Si, si, lo sé 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 Si, si, lo sé Escoba nueva vale bien Ahí estamos, Gustavo, nos vamos Gracias, gracias, me alegro de vernos a todos de familia Disfrutando esta linda noche No hay manera de pedir perdón, ¿puede ser? Arranca ahí, Juancito, arranca No hay qué? No hay manera de pedir perdón De la de Pedro Unar Inventó el título cualquiera Esa, ¿puede ser? ¿Puede ser esa? No sé cuál es ese tema Ah, Juancito la sabe El perdón es la palabra más difícil Es, el perdón es la palabra más difícil ¿Puede ser, Juancito? ¿Se anima a ver? A ver cómo sale Vamos ¿Qué me dio vino acá en el vaso? Agua pedí Gracias Le pongo a dar un vino De paso Vino blanco Un gusto A mí también Y así nos despedimos Muchísimas gracias, Rosario Gracias Gracias Más tierna Tengo un rastrío mal Hace una semana Estoy hablando todo Pero bueno Pero bueno ¿Cómo voy a lograr Que aún me quieras? ¿Cómo voy a lograr que quieras? Escuchar Cuando este fuego Me desviera Y yo despierto Solo una vez más ¿Cómo voy a lograr que quieras? ¿Cómo voy a lograr que quieras de nuevo? ¿Cómo recobrar tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo muerto? Ya no hay forma de pedir perdón Que mal, que mal Esta dura y tinta historia Que se pone cada vez mejor Que mal, que mal Porque no puedo hablarte Porque no puedo hablarte Tengo que ser así Ya no hay forma de pedir perdón ¿Cómo voy a lograr Verse de nuevo ¿Cómo recobrar tu corazón? ¿Cómo asentarte todo muerto? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya no hay forma de pedir perdón Besos grandes a toda la familia, buen fin de semana Hasta siempre, chau, 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 chau Vení, 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 a vos te digo Que querés tener un auto cero kilómetro Ahora con Figa Ceprio Te subís a tu auto cero kilómetro En la segunda cuota Sin sorteos, sin licitaciones, sin bancos Comunicate ya mismo 3413-858048 3413-858048 Y llévate tu Fiat cero kilómetro En la segunda cuota Con Fiat Ceprio ¿Alguna vez le ha dado la mano A alguien que no le transmite Confianza? ¿Ha entrado en un sitio y se siente una mala energía En el ambiente? La suerte, la prosperidad Y la riqueza son energías Que fluyen a través de nuestras manos Y pies Sepa usted quién le ama Quién le engaña Quién le traiciona Pregunte si le conviene o no un negocio E incluso pregunte números para ganar Llame ya Y cambie su vida ¿Es necesario que soplemos algo? Yo no tengo problema Es de cumpleaños Y sople la velita Claro, a ver Sople usted y yo prefiero Haces palmas ¿Sí? Bueno Y las palmas Y las palmas Arriba Y las palmas Arriba Y las palmas Arriba Porque comienza Yo conmigo Señoras y señores Aquí está Para vos Rocío Quiro brillo ¿Vos no? Chile Conecuna Conecuna Lo �ina Unice Y la gente Me Shelley Santa Preg métrica Ansall Las palmas Arriba Y en todas manter Ganjam Porque Jefe Rocío 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 Quem Quiro 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 Y las palmas Personigas nos Hace Conbalma Zarrigo Macri Me pongo un momento y en tu vida Vete con todo, con mi cuenta de felicidad Para tus niños que nunca me voy a olvidar Te agradezco todo lo que quisieras Por qué callas en el reo, no te lo debes Este es el amor, yo no me sigo Pero es mío que solo voy a despedar Pero voy a estallar, porque nunca me vi En esa acción solo a la conquista Yo nunca lo digo, que me cura ¿Cómo? ¡Cortale! ¡Aquí! ¡Un besito, un besito! ¿Quién acumula no es dueña? Si jamás un riso y se corrige No sabes cómo llorabas Las gotitas me buscaban En mí no me cortan 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 ¡Viva! 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 ¿A dónde están los que nunca se van a encarzar esta cosa? ¡A dónde están las puentes o se tiran! ¿A dónde están las puentes quien dicen lasShellas? En la casa ¡Ah! Que ya canta la broma Y te lo digo, no le quieres agarrar Y te lo digo, no le quieres Y te crees que no se equivocas Y si quieres separar No le doy cuenta Se mira la broma Por eso te irán frijar Capaces de ver la luz Y se no mirar Seguro que se quiera Y te lo digo, no le doy Y te lo digo, no le doy La locura, te preocupo Y te lo digo, no le doy Y te lo digo, no le doy cuenta 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 Pero ahora estamos de los procesos a todos los mujeres presentes, sino que más realmente sufren la violencia del género. Aún no nos vemos desde el programa y se la vivencia a todos los días. Ahora sí, este tema se titula sin artistas. ¡Dice! ¡Ya sé que escucha algo de a ti! ¡Deme con tu amor, para que quiera continuar de él con vos! ¡Si no es para mi canción, no me lo ayuno de a yo! ¡Suscríbete al canal, no es un río, no es un río. ¡Nos vemos desde el próximo video! Dile te cociz ¡No te gozame la canta! ¡V Robert Smith! Muy bien Antes que pisara De la cre tôi Dile que chan, Dile que chan, Andade tu chan, No v 별 73 No v Nada Tendecare Toma Y euch Find ut Oh, no voy así Y ADOLISTA I autism Deseo Rezo Viz El momento de un ritmo, tuve imagen Yo quiero escuchar En el lindo de fuera ¿Tú quieres llamar? Todas las palabras que son las que no te llamar Ah, no te vas a decir que no te pido Algo que estás lo que es en la以前era Y quiero contar mas, no te vayas en la mina Porque seguimos con la de la la vida En las que me conoces Nos acompañaremos el piano a todos Y en lo que es así, escucha Yo te he contado Que estás andando mal de mí Porque si tú ya no nos haces que te pruebo Vaya sin admiración ¡Vamos, vamos, vamos! Yo no camino para atrás, nunca te voy Yo no decodamos los colegios que te tomo mal y tú Pesos y pesos más como tú Y vos con el corazón yo también Yo no quiero más vamos Yo no quiero más amigos también ¡Vamos, vamos! Yo no quiero más Que te pude y te pude Las ideas No me llamo, no me llamo, no me llamo Te llamo, no me llamo Porque ya no siento No me llamo, me llamo Y me llamo Ya no siento bien si no tengo tiempo Acharme Ya no he pensado Mas si te diría yo me voy No me llamo Que me vuelvo por mirarte Eso ya se terminó No me llamo, me llamo No 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 me llamo Muchas gracias Muchas gracias Es un gracias estar acá Agradecer a la gente presente por la buena onda Por el cariño, por haber venido Muchísimas gracias a todas las chicas presentes A las madres, a los padres Muchas gracias ¿La están pasando bien? Hay mujeres y sufridas esta noche Delicción ¿Con qué seguimos bien? Vale Dいました Viva 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 Son las chicas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Y con qué haces! ¡Y con qué haces! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! 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 ¡Genial total! ¡Genial total señores! ¡Fuerte! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿No tiene tranquilidad por las pérdidas económicas o la falta de amor? Busque la solución en la Piedra Sagrada del Ara. Todo el país que cada semana nos manda su video. ¿Querés verte en la tele? Mira, acá estás. No tengo plata, no tengo nada, pero yo tengo este corazón pa' enamorar. No tengo plata y no tengo nada, pero me sobra candela para cuartetear. No tengo plata, yo no tengo riqueza, pero te doy un corazón pa' que te quiera. No tengo plata, yo no tengo fortuna, pero te doy noches de amor bajo la luna. Si te quieres divertir, ven y vamos a bailar. Enamórate de mí, que no te arrepentirás, pero no me pidas plata que no tengo pa' gastar. Ya no me vengas con cuentos que el bolsillo no va más. No tengo plata, no tengo nada, pero yo tengo este corazón pa' enamorar. No tengo plata y no tengo nada, pero me sobra candela para cuartetear. Ya tengo plata. Vení, 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 a vos te digo que querés tener un auto cero kilómetro. Ahora con Fiat Ceprio te subís a tu auto cero kilómetro en la segunda cuota. Sin sorteos, sin licitaciones, sin bancos. Comunicate ya mismo 3413-858048. 3413-858048. Y llévate tu Fiat cero kilómetro en la segunda cuota con Fiat Ceprio. 1, 2, 3. Aquí comienza el show en vivo de Sergio Torres y los dueños del swing. Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, arriba, 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 arriba. Comienza el show en vivo del señor, del dueño del swing. El acordeón con mi amigo Lucio, el todopoderoso. Señoras y señores, aquí está el medio más sabroso de la movilidad popular de la Argentina. Aquí comienza el show en vivo del señor, Sergio Torres y los dueños del swing. ¡Gracias! 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 Recordar mis abuelos, que hace tiempo, navegada en el Cesar, una piragua, que partiría del bando viejo puerto, a las playas y amor encimitada. Acoqueando el vendaval, ser de Mesías, impacible, desabiando la tormenta, los ejércitos entre ellas la seguía, achonando la de luz y de merienda. Era la piragua, era la piragua, era la piragua, era la piragua, era la piragua. La piragua, la piragua, la piragua, la piragua. Adiós. 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 Baila, pues la cintura, bailará como tú quieras Mi boca es como sea, pero baila a tu manera La pita se sienta, la pita ya se pone buena Encontra la buena y buena Muéve, muéve Hay que mover la cintura, muéve Hay que mover la cadera, muéve Hay que mover con la loca, 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 cumbia Muéve, muéve Hay que mover la cintura, muéve Hay que mover la cadera, muéve Hay que mover con la loca, 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 cumbia Muéve, muéve Hay que mover la cintura, muéve Hay que mover la cadera, muéve Hay que mover con la loca, 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 cumbia ¡Vale! Te queda lo que tiene ahí, no Suba el volumen Y eso me muere, no hay que ver ¡Sí! No, no, no es una historia como en sus viernes Era misma que en esta niña En este caso, en mi otra patata hora Lo ponía toda la roca Era la mujer que se venía soñada Te agradece y vise amor Y en mi casamiento me confesaba Como lo haces tú, nunca he conocido una mujer más linda que tú Ya te he molestado y me toca, como lo haces tú, nunca he conocido una mujer más linda que tú Como tú, como, nadie me besa, nadie me toca, yo lo digo yo No te he molestado y me toca, nunca he conocido una mujer No te he molestado y me toca, como lo haces tú, nunca he conocido una mujer más linda que tú No te he molestado y me toca Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Como siempre es un placer poder compartir nuestra música, nuestras canciones Sergio querido, Sergio, Sergio, acá va Sergio, acá estamos Sergio, ole, 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 bravo fuerte Sergio querido, en nombre de Radio Winner, muchísimas gracias Gracias a dos cosas, la Rivera de la Winner, esta es para vos Muy amable Y este humilde diploma, con todo el corazón para todos tus músicos y para vos Por haber estado en este décimo aniversario de Radio Winner Muchas gracias, muchas gracias, muy amables Es un placer, como siempre lo digo, estar en cualquier lugar aquí en Rosario Porque es como si me siento como si estoy en familia Ellos son mi familia, son nuestros seguidores Son la gente que nos hace vivir momentos inolvidables Los que nos hacen emocionar, nos hacen sentir vivos Y en verdad, es un placer estar aquí arriba de este escenario Y cantándole a toda esta gente maravillosa que está aquí en esta noche Señoras y señores, me pedimos una más, ¿puedo hacer una más el Dios? Sí, o no, sí ¡Una más! Y no podemos más, vamos a llegar Señoras y señores, con ustedes El número uno, Sergio Torres Y los dueños del fin Lo ganarás mi amor Te lo aseguro Y no será mi culpa Y digo yo ¡Vamos conmigo! Vas a pagar Llorarás, pero no soy culpable Tu culpa es tu, daño y no Llorarás inconsolablemente Llorarás, pero solo es tu culpa Llorarás, pero solo es tu culpa Si te perdés por mí Y no lo sabes Si te perdés por mí Yo no lo diré Tengo tu amor Y a ti te borró Y a ti te borró Llorarás, pero solo es tu culpa Oh, 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 oh Salgo, salón Esto que te voy a decir Si no es tu mente como un marzo Para que no quieras a nadie A quien amara Y a ti, a ti, a ti, a ti Y a ti, a ti, a ti, a ti Con dolor y decepción Por eso te digo Dios No me comparte Llorarás, pero solo es tu culpa Vas a llorar inconsolablemente Vas a llorar, pero solo es tu culpa Llorarás inconsolablemente Señores, yo soy la cumbia Palabra, pero solo es tu culpa Hoy con mis amigos voy a cantar 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 Ahora con mi gente voy a cantar Y esta es mi пруkea Y yo sigo, pero yo sigo pegando Y gozando tuya Y yo sigo con mi cumbia Y lo primero que hace Es volar mi música Y a mi gente me gusta Y mi cumbia os amó Y yo sigo con mi cumbia Muchas gracias Que Dios los bendiga a todos Que puedan llegar tranquilos a sus papás Lo pido mucho Ha sido un placer haber estado aquí Para los traducidos No tengo plata, no tengo nada Pero yo tengo este corazón Para enamorar No tengo plata No tengo nada No, no Pero me solo Y yo sigo con mi cumbia Y yo sigo con mi cumbia